Oración de la mañana de hoy domingo 3 de diciembre del 2023 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Escúchanos Pastor de Israel Tú que estás rodeado de querubines Manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos Salmo 79 Te adoro Señor Te glorifico con todo mi ser Porque tú eres la verdad que guía mi vida Que la llena de esperanza y gozo Te bendigo grandemente porque tú sacias mi corazón con tu amor Tú me escuchas, me perdonas y estás siempre abierto a recibirme Ten piedad Señor Ten piedad Padre bondadoso por todo lo que de manera consciente pude haber realizado mal Por no tener la paciencia necesaria para disculpar las ofensas de los demás Perdón si por falta de disposición no participo de las actividades religiosas No oro constantemente o no soy generoso con mis semejantes Concédeme la humildad de corazón para que puedas sentir como tú y hacer de mi vida una fuente que sacie las necesidades de mis hermanos Te agradezco Señor Te doy gracias Señor por permitirme despertar Por concederme la gracia de la fe Por mostrarme lo bueno de cada situación Gracias por las personas que pones a mi paso Por los que siempre me han acompañado Por los que han aportado a mi vida aprendizajes en las diversas etapas de vida Gracias por este día de descanso Por la fortuna de tener la libertad para acudir a la Santa Misa Y participar del sacramento de la comunión Te pido Señor Te pido Dios misericordioso por todos aquellos que están siendo tentados Que los están invitando a las drogas, a la infidelidad, a la violencia, al robo o a cualquier otra actividad ilícita Afirma Señor su fe Y dales discernimiento para que sepan alejarse de todo aquello que los desvía de tu amor Te entrego Señor Te entrego Padre Santo mi trabajo Cada actividad que realizo a diario para que siempre la lleve a cabo con responsabilidad y honestidad Haz que se convierta en un medio para glorificarte y ayudarte a evangelizar en este mundo A ti Madre Santa Virgen María Recibe en tus manos cada segundo de mi vida Amén Que tengas un maravilloso día nuestra Madre Celestial Intercea por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén